y seguimos aquí en behind the scenes y hoy les vamos a contar por qué el abierto mexicano de tenis es lo mejor en cuanto a hospitalidad vamos a hablar con los encargados de esta gran organización hola me encuentro aquí con gina la directora del hospedaje del abierto mexicano de tenis hola gina qué gusto tenerte aquí el día de hoy no para mí es un gusto recibirlos yo me encargo de como su nombre lo dice de la hospitalidad del abierto mexicano de tenis es pues es algo complejo porque cada cada sección tiene una logística diferente este manejamos aproximadamente siete hoteles en donde principalmente estamos en el hotel princess o pier marqués y en este recibimos a lo que son los jugadores el staff los invitados especiales los patrocinadores nos encargamos de los eventos dentro de del hotel dentro del abierto desde la fiesta de jugadores como se llama este año nos encargamos del player lounge que es donde comen los jugadores y donde las personas ya les les dan la atención de todo lo que necesiten durante el día y este año pues es especial porque queremos lograr que sientan que es todo un evento como los que han vivido en otras partes del mundo y quieran venir el año que viene no bueno mi labor en el abierto es en el área de hospitalidad es lo que es el área de insumos me toca lo que es los chequeos de alimentos y bebidas chequeo de menús que ya señora gina ya ya dejó todo organizado yo voy al área veo que los menús estén servidos de acuerdo a lo solicitado con la calidad que nosotros requerimos lo tanto en el área de atajadores y jueces y el área de players lounge alimentos entonces eso quiere decir que te encargaste del pastel de jeannie mouchard o no sí sí me tocó hacer la compra llevar el pedido de cómo lo queríamos y el nervio de ver cómo estaba y ver que quedó fabuloso y llevarlo al estadio al festejo si quedó espectacular ese pastel y que te parece si a propósito de alimentos y bebidas te invito y vamos al área de atajadores y jueces para que veas parte de lo que nuestras funciones y veas los alimentos que vamos a servir este es el área de atajadores y jueces aquí es donde ellos comen y tienen aparte un área en la parte de atrás donde entre partido y partido pueden tomar un descanso es la mejor comida del mundo preocupándose que haya variedad pescado carne ensalada pasta para que ellos lo disfruten todo lo que necesitas eso es proteína los señores están en el sol todo el tiempo necesitan estar bien alimentados bien nutridos y además que tengan sabor mexicano que es lo nuestro no mira gracias qué te parece refrescante y de este lado tenemos lo que es el área de postres hoy andresa mía me está dando hambre qué te parece si vamos a probar un poquito de todo esto que se ve excelente pues serás nuestra catadora del día adelante bienvenida muchas gracias vamos vamos y 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